Buscando preservar la salud de nuestros colaboradores y estudiantes y gestionar el impacto de la pandemia atendiendo de forma idónea a nuestros pacientes se implementaron múltiples estrategias y la conformación de un equipo integrado por personal médico de enfermería y administrativo dedicado exclusivamente a la vigilancia y control de COVID-19 en nuestros colaboradores y sus familias, el cual sigue la evidencia científica disponible e implementa la estrategia PRAS definida por el Ministerio de Salud. Nuestro objetivo es prevenir el contagio y disminuir la tasa de infección por SARS-CoV-2 en nuestros estudiantes y colaboradores de cualquier tipo de contratación y así garantizar la continuidad de la atención de los pacientes del suroccidente colombiano, evitando ser transmisores del virus a nuestra comunidad interna y externa. Este equipo labora 16 horas al día los 365 días del año y se encarga de la detección temprana, el seguimiento y reintegro de los colaboradores y estudiantes que por causa laboral o comunitaria son contactos estrechos, casos sospechosos o positivos de COVID-19. Ya revisamos su reporte, el cual salió positivo María Alejandra, pero no se preocupe, vamos a estar con usted en este proceso acompañándola, no va a estar sola. ¿Cómo lo realizamos? A través de siete estrategias que constituyen un proceso de atención articulado, continuo y oportuno. El tamizaje. Esta es una búsqueda activa de casos asintomáticos con pruebas PCR al personal de primera línea de atención de pacientes COVID cada tres semanas durante los ocho meses previos al inicio de la vacunación. El test de vigilancia epidemiológico es una herramienta de diario obligatorio diligenciamiento para todos los ciudadanos Lili, mediante la que se detectan y se contactan a los colaboradores y estudiantes con síntomas sugestivos de COVID-19. La línea de orientación. Es una línea que funciona diariamente y es exclusiva para colaboradores. Le voy a hacer algunas preguntas relacionadas con la enfermedad de COVID. ¿Ha presentado usted fiebre? En esta, ellos reportan sus síntomas sugestivos de COVID o los asociados a la vacuna y según pertinencia, se agenda su atención médica en urgencias de nuestra institución para ese mismo día. La gestión de casos positivos. Estos se detectan en tiempo real a través de la plataforma del laboratorio institucional y de acuerdo a la pertinencia se le solicita la teleconsulta por infectología al colaborador que se ha considerado de causa laboral. Haremos seguimiento diario de su evolución clínica y si al finalizar el aislamiento usted se encuentra sintomático, nosotros mismos le haremos el reintegro también notificándole por medio de un correo electrónico. La gestión de contactos estrechos. Estos se detectan a través de cuatro vías de información. El test de vigilancia epidemiológica. El autorreporte del colaborador a través de la línea de orientación. La entrevista directa al caso positivo. El informe que hace el líder del colaborador contagiado. Y a estos colaboradores se les solicita la prueba PCR de acuerdo a la pertinencia y alineamiento vigente del Ministerio de Salud. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo se encuentra tu papá? ¿Cómo sigue? La gestión de conglomerados y brotes. Estos los detectamos y notificamos al Comité de Vigilancia Epidemiológica. Al iniciar el proceso de vacunación contra COVID-19, iniciamos un proceso a través del cual damos recomendaciones e instrucción sobre signos de alarma a los colaboradores que presentaban síntomas asociados a estos. Recuerde que los síntomas normales post-vacunas, los primeros cinco días, se presentan de manera fuerte como fiebres, calor frío, náuseas, mareos. A través de este equipo realizamos el agendamiento de familiares para la vacunación contra COVID-19 según los lineamientos del Ministerio Nacional. Ante la presentación de síntomas, ofrece a los colaboradores un proceso ágil que reporta el resultado de su prueba en menos de 24 horas, permitiendo una oportuna detección de casos y el establecimiento de cercos epidemiológicos, al mismo tiempo disminuir los días de ausentismo laboral de quienes sean negativos y mejoren sus síntomas. El cumplimiento de las metas trazadas contribuyen a la proporción de colaboradores que han requerido manejo en hospitalización, que ha sido del 3.8% en unidades de cuidado intensivo, siendo solo el 0.6% de ellos y a la ausencia de estudiantes o colaboradores fallecidos. Lograron tras 18 meses de aparición de casos en nuestra institución una tasa de infección acumulada de 4.4 por 10.000 días de exposición, considerada exitosa al compararla con estudios internacionales en poblaciones comparables a las nuestras, en las que la tasa fluctúa entre el 5.6 y el 17.5. Evidenciamos que cuando a un colaborador se le brinda apoyo clínico, emocional y administrativo a través de un equipo capacitado que lo atiende de forma ágil, oportuna y con procesos de óptima calidad, los resultados son excelentes a pesar de presentar una enfermedad desconocida y compleja que involucra también a su familia y a su actividad laboral.